La Junta de Castilla y León da un paso más en su compromiso por la transparencia y el fomento de la participación ciudadana con la celebración del Tercer Consejo de Dirección Abierto de la Consejería de Cultura y Turismo en Palencia. En este sentido creemos que es importante escuchar el sentir de la sociedad palentina representada aquí por distintos colectivos, hacerles llegar nuestro programa de gobierno en que está trabajando la Junta de Castilla y León, en este caso desde la Consejería de Cultura y Turismo y oír sus reivindicaciones, sus propuestas, en definitiva el trabajar para que todos sigamos construyendo desde Palencia una mejor Castilla y León. La consejera ha recalcado que Palencia es una provincia rica en territorio, patrimonio y gente y ha destacado la importancia de las edades del hombre, cuya edición de 2018 se inaugura el 10 de mayo en Aguilar de Campó como buque insignia del arte sacro de nuestra comunidad. Son ya 30 los años que lleva este proyecto desarrollándose para poner en valor lo mejor del arte sacro en Castilla y León y este año tendrá un complemento importante que será un epílogo que hará llegar y que extenderá la exposición más allá de los dos centros en Aguilar de Campó a distintos referentes del entorno, en concreto a 17 iglesias del románico palentino. Junto con la muestra de las edades de nombre, García Cirac ha recordado que a partir de ahora Aguilar de Campó cuenta con otro evento de referencia que atrae a numerosos visitantes, el Carnaval de la Galleta, declarado recientemente de interés turístico regional por la Comisión Permanente del Consejo de Turismo en Castilla y León.